¿Cuál ha sido la pregunta más común que te hacen? ¿Cómo enamorar a mi mejor amiga? Espérate, Te Mach, ¿me estás diciendo que los hombres tienen amigas porque se las quieren coger? ¡No lo puedo creer! ¡Ah, pero! Y si no, si lo voy a decir, chingueras madre. Ayúdame a contarlos en los comentarios. El güey que pone, Franco, no sé en tus tiempos, pero yo tengo amigas que se han quedado dormido y no ha pasado nada. Porque eres re pendejo para convencerla. Si pudieras convencerle, te lo hubieras cogido, güey. ¡Ya lo dije! ¡Me caga esa banda, güey! No, sí, sí, es que es muy cabrón. Porque aparte, las morras también saben. Y se hacen las que no, ¿no? Y dicen, este... Claro que no, mi amigo, es un hermano. Exacto, yo lo veo como mi hermano, nunca pasaría nada con él. Pero Borgia. Pero, no, o al vato le dicen, ay, ¿por qué no puedo encontrar a un hombre como tú? Porque aparte, justo en estar escuchando esa pregunta cien veces, pues escuchas todo lo que las morras les dicen. Y sí les dicen, tú eres el mejor hombre que he conocido, pero yo te haría daño porque soy mala. No quiero perderme esta gran amistad. No quiero perder nuestra gran amistad, pero pues si de repente algo se da, porque sí les dejan la puertita abierta, tampoco se la cierran de putazo y le dicen, no, cabrón. Le dicen, ahorita no, vamos a ver después.